Estamos en pantalla con Jorgelina Cigna del Partido Obrero, flamante concejal, hace minutos nomás, dio su juramento en Capitán Bermúdez. Felicitaciones. Muchas gracias. Contanos, nos decías adentro que creías que la felicidad no existía en la tierra hasta que se hizo realidad este cargo. Bueno, era una broma. No, pero igualmente sí, estamos muy contentos, muy contentos. Esto reafirma todos nuestros compromisos. Y bueno, vamos a llevar esta lucha que estamos acostumbrados a llevar en la calle, justo a los trabajadores, ahora desde el Estado. Sí. ¿Y cómo te imaginas que va a ser la convivencia con los demás concejales? Bueno, anoche hubo una experiencia, le estaba comentando a otro colega tuyo, y fue que quedó todo en manos del oficialismo. Es decir, vivimos en carne propia una sesión que habla de que acá en Capitán Bermúdez la gente va a tener que imponerse a gente. Va a tener que imponerla movilizada, organizada. La banca va a ser una banca de denuncias, pero hay mucho trabajo por delante, porque no hay ningún espacio de poder que se quiera ceder, ni siquiera en función de los beneficios de la propia comunidad. ¿Me estás queriendo decir que el Partido Obrero no está en ninguna de las comisiones? No presidimos ninguna comisión. Nosotros hemos disfrutado, hemos hecho una postulación con respecto a la comisión de salud, que es una de las comisiones. ¿Esto es un celular? Es una comisión en donde nosotros podemos hacer muchísimos aportes. Yo soy presidenta de la Facultad de Ciencias Médicas, casi 10 años de enfermera terapista, y expliqué y defendí desde ese lugar todo lo que uno puede colaborar con respecto a la salud de la comunidad de Capitán Bermúdez. Y por otro lugar, denuncié que estamos en una emergencia sanitaria, y por lo tanto, estamos hablando de que hubo un fracaso de lo que fue las personas que están a cargo de todo lo que es sanidad y medio ambiente, que es la comisión que yo pedí. Entonces me parecía una contradicción seguir postulando a los mismos, y no tratar de buscar gente que aporte de cara a solucionar el problema. No hemos ni siquiera integrado esa comisión, ha quedado todo en manos del oficialismo, y hemos dicho ahí mismo de que hay un lema. Más allá de que nosotros ganemos o perdamos las posiciones, vamos a instalarlo con un lema del Partido Obrero en esta bancada, y es que de ahora en más, a espaldas de la gente, nada. La comunidad de Capitán Bermúdez se va a enterar exactamente qué es lo que sucede ahí, vamos a denunciar lo que ahí sucede, y vamos a hacer un gran esfuerzo por organizar a los trabajadores para romper con ese silencio y para que los problemas de la gente se lleven adelante. ¿Y en el caso de que haya alguna propuesta que sea positiva para todos, también la van a acompañar? Lógico, lógico. Nadie puede estar en contra del progreso. Nadie puede estar en contra de que acá se lleven adelante cloacas, que se pavimenten, que haya un plan de vivienda. Lo que nosotros no podemos estar a favor, con un 25% de inflación anual, con el aumento en la luz, en el agua, y toda una serie de impuestazos que se están dando en la provincia de Santa Fe, porque este Consejo ha votado prácticamente una imprudencia. El 25, el 30, el 20% de aumento en el TGI, con el agravante que trimestralmente, con un artículo que es de forma automática, o sea, no necesita el Consejo, llevarlo adelante, va a aumentar los impuestos de manera trimestral. Nosotros con eso no podemos estar de acuerdo. Estas son las cosas a las que te digo que nos vamos a delimitar, de estas decisiones, y vamos a luchar por las que sí sean para que la ciudad crezca. Cortito, me decía que está en crisis la salud y medio ambiente en Bermúdez. ¿Me podés dar los ejemplos? Bueno, primero hay una emergencia sanitaria. Eso es gravísimo. Acá hay habido escuelas primarias que han tenido que suspender las clases porque se han desbordado los residuos cloacales y todo el problema que tenemos con respecto a este problema del vertedero. Por otro lado, se ha tratado como una salida paliativa, que es un parche, colocar un vertedero ahí en calle 25 de Mayo y Belgrano. Es decir, se apunta a no resolver el problema de una población de más de 30.000 habitantes y no contamos con cloacas, por ejemplo. Entonces, lógicamente que esta emergencia sanitaria más tarde, más temprano iba a llegar porque no hay políticas de fondo para que la ciudad crezca porque es urbanista. Bueno, así que faltan planes en ese sentido también. Sí, por supuesto. Y una gran movilización de los vecinos porque hay que popularizar este problema de que el 8% de la población solamente cuenta con cloacas. Estamos usando el viejo y querido sistema del pozo ciego que es algo prácticamente de la prehistoria. Entonces nosotros vamos a luchar porque haya mayor presupuesto, porque los compañeros, los vecinos se movilicen y porque haya cloacas para todos. Muchas gracias. Gracias. Conversábamos con Jorgelina Cigna, flamante concejal del Partido Obrero en la ciudad de Capitán Bermúdez. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, nuevaregión.com.